laboral o escolar. Como hemos comentado también, las acciones administrativas específicas con las que se puede lograr esa reducción de la movilidad están en manos de los gobiernos estatales, porque en el tramo de su responsabilidad como autoridades sanitarias, también ellos tienen la capacidad de hacer disposiciones o establecer disposiciones para la interrupción efectiva de este tipo de aspectos. Y hay un último tramo en el que también participan las autoridades municipales, que es en el último aspecto el de movilidad en el espacio público. Y aquí quiero hacer un señalamiento aprovechando este comentario sobre la importancia de monitorearlo. Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública, esta no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública. Por muchas razones, pero destaco dos. Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, no fueran las personas. Específicamente, conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público, decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que utilizaron otros países, por ejemplo, en Europa Occidental, en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía. La realidad social y económica de México es muy distinta a la de Europa Occidental porque tenemos enormes desigualdades socioeconómicas. Y aquí encontramos la oportunidad de que con las tres más grandes conglomerados de actividades sociales, trabajo, escuela y recreación, podíamos tener un impacto masivo con la reducción de más de 67 millones de personas que no concurrían en el espacio público. Entonces, volvemos a aclararlo, la intervención está dirigida a los elementos estructurales, que hacen que las personas se muevan, trabajar, ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela o tener actividades recreativas. Y el sujeto de la acción es los trabajos, las escuelas y los espacios recreativos, no las personas, porque esto es una intervención que es más útil cuando se dirige a estos determinantes estructurales que cuando se intenta dirigir a las personas. Pero segundo, y aquí está la expresión de mayor preocupación, es que cuando las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intención coercitiva, llega la intención de utilizar a la fuerza pública. Y al usar a la fuerza pública, no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención, por ejemplo, tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios. Primera, para los funcionarios que participan en la fuerza pública, por ejemplo, los miembros de una policía municipal, si se les dan órdenes para que hagan una limitación de movilidad, un arresto de una persona que fuera contagiante, lo que se está haciendo es incrementando el riesgo de esos policías municipales. Si además se hubiera una disposición en donde se arresta a la persona y se le dispone en una zona de reclusión, pues aún más se incrementa el riesgo. Entonces, vean ustedes cómo la salud pública no es cualquier cosa. La salud pública es científica, la salud pública se planea, se diseña con base en evidencia. No se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas. Y no perder de vista que no existe en modo alguno un estado de excepción en México. No existe. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales. De manera explícita, en el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado el 31 de marzo, que dispone estas medidas de seguridad sanitaria, explícitamente se habla de que todas las medidas deben ser con... ...un pleno respeto de los derechos humanos y desde luego las garantías constitucionales. Entonces, no existe una justificación legal para este tipo de medidas. Cierro diciendo lo del monitoreo.